Interpretación Estir en esta fiesta Dile a mi cuando sé Que soy un atrán Quiero ver sus ojos Lindo de mis ojos Allí me ha arrivé Sobre seguir Barra Se quiere llorar A nuestra fiesta Tarín 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 Como er好 Cada som Sé como vos, ¿verdad? Ahora tú a casa, socha y su abuela. Calla la anuncia, en fin es la fiesta, dile mi como sé, que soy un malo, quiero ver sus ojos, lindo de mis ojos, ay, en cambio, socha y su taza, se quiere lanzar, a nuestra fiesta, ay, en cambio, ay, en cambio, como vos, como vos, poder.